¡Hey! Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes Bueno, aquí de nuevo tu hermano Pedro En esta ocasión quiero presentarles un video de una persona que cuando lo vea le va a impactar Pero claro, como siempre estamos aquí analizando aquellos videos o doctrinas Sin que tenga que ser particularmente de alguien Para poder exponer la verdad de la palabra del Señor Independientemente de quien sea La verdad no se dice con permiso Eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo Antes de enseñar el video quisiera sugerirle que se suscribieran al canal Y que apeteen la campana para que sepan cuando el hermano Pedro Pastor está sacando nuevos videos Ahora mismo vuelvo a explicarles de que se trata este video ¡Ya vuelvo! Yo no sé y nunca he hecho esto pero tienes tres segundos para pactar una palabra No para mí, para esta casa Porque si usted se atreve a pactar hoy aquí Yo profetizo y declaro que en los próximos cinco minutos Se habilita un portal de abundancia sobre los hijos Por eso yo profetizo, por eso yo declaro, por eso yo anuncio Que la gloria de Dios está en la casa Los religiosos no lo van a entender Los pariseos no lo van a entender Pero las empresas están fluyendo Las casas están fluyendo La sanidad está fluyendo Su nombre es Brian Un evangelista que ha impactado mucho a la comunidad cristiana Y creo que ha hecho un buen trabajo Porque muchas almas se han convertido por medio del testimonio de él Pero no podemos dejar de considerar de que es Dios quien hace la obra En la Biblia hemos visto muchas personas que se han descarriado Que han empezado con un muy buen testimonio Y bueno, lejos de acercarse más a Dios Pues termino mi mal Tenemos el caso de Saúl Tenemos el caso de Salomón Tenemos el caso de muchos hombres de Dios Que también, aunque se separaron, también volvieron Y espero que ese sea el caso de este personaje En el cual hemos visto en el video que ahora está inclinado a la doctrina de la prosperidad Y lo hemos visto ahora en este video Decretando, profetizando, declarando Algo que es lo más lejos de la verdad bíblica De hecho, quiero decirles que eso de decretar, de profetizar, de establecer, de atar Tiene que ver mucho con el humanismo En el cual se ha colado, se ha metido, se ha introducido en la iglesia cristiana Y este movimiento de humanismo en su totalidad Lo que hace es exactar la naturaleza humana Tenemos el caso de Jesucristo en la Biblia En el cual nos enseña como debemos de dirigirnos al Padre Esto literalmente va en contra de la voluntad de Dios Cuando usted establece, usted echa de lado lo que Dios quiere para su vida Nosotros como seres humanos no tenemos ninguna autoridad Para poder decirle a Dios lo que tiene que hacer Ni mucho menos mandarlo Tenemos el caso de Juan 17, 26 Donde el Señor cuando ora dice así Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo Sino por los que me diste, porque tuyos son Una gran oportunidad tenía ahí el Señor Jesucristo Para poder declarar, establecer y decir Porque yo quiero, a ellos no les va a pasar nada Sin embargo, él se sometió al Padre Aún siendo él totalmente hombre Y 100% Dios, él rogó al Padre Diciendo Padre, yo te los entrego por un ratico Pero te pido, por favor, que en lo que yo voy a la cruz A morir por ellos mismos Que por favor, que me los cuides También tenemos el ejemplo De Lucas 11, 2 El cual dice Y les dijo Cuando oréis Decid Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Esa es la forma correcta de dirigirse al Padre Debemos de considerar de que Él mismo es Dios Y lo ofendemos cuando le ordenamos algo Él es soberano Él mismo le dijo a Job Donde tú estabas cuando yo hice los cielos y la tierra Donde tú estabas cuando yo le puse límite a los mares O sea No podemos ordenarle nada a Dios Porque él es soberano Y decretar Atar Desatar Va directamente en contra de la voluntad de él mismo Porque él sabe todas las cosas Nosotros somos criaturas Y él es el creador Por otra parte Me da mucha pena de que Haya olvidado Brian De que los negocios del Padre Son predicar el Evangelio Pisoteamos la sangre de Cristo Cuando negociamos con el Evangelio Cuando olvidamos Que él murió en la cruz Por nosotros Por su iglesia Por su pueblo Para limpiar nuestros pecados Para expiar Nuestras maldades Pero no para negociar Ni lucrar Por el Evangelio Porque de hecho El mismo Señor dijo Vayan y prediquen Y no se preocupen Porque yo mismo Les provee No quiero decir De ninguna manera De que tengamos que ser pobres Porque eso vino de parte De la tradición católica Pero la bendición del Señor Es la que enriquece Y no trae tristeza Con ella O sea Que definitivamente No tenemos Que hacer ningún pacto Porque el pacto Ya lo hizo Jesucristo en la cruz Y fue el que derramó Su sangre Para darle libertad A todo aquel Que lo necesita Al que está en depresión Al que quiere suicidarse Aquel que aún no es libre Estando detrás De los barrotes Preso físicamente Tenemos el ejemplo De Pablo Cuando estaba con Silas Que cantaba Aún estando preso Dice que En sus prisiones Él era libre Y de eso se trata El Evangelio De buscar primeramente El reino de los cielos Y su justicia Y el dinero La familia Todo lo demás Vendrá por añadidura Porque un día Decidimos Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo Como dice esa canción La cruz Está delante de mí ¿Verdad? Y el viejo hombre Atrás Quedó Así que Espero que Brian reconsidere Y que entienda Que el Evangelio Es muchísimo más Que dinero Vamos por las almas Que es lo más importante Reconsideremos Miremos a la cruz A Jesucristo Y cuando Dice la palabra Que fuimos bautizados ¿Verdad? En su muerte Y resucitamos en él Dejamos todas estas cosas atrás Las cosas del mundo Amar al mundo Aborrece Dios Pero amarlo a él Sobre todas las cosas Y a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Eso forma parte Del Evangelio verdadero Que Dios quiere Que llevemos a cabo Así que Bendiciones Un saludo Desde la distancia Brian Reconsidera La paz de Cristo Con la luz El Evangelio El Evangelio